Colette, ¿me puedes explicar por qué estamos en un restaurante? Pues me enteré que era tu cumpleaños ¿Qué? ¿Cómo? Internet Pero eso no explica qué hacemos en un restaurante Bueno, estamos aquí por tu sorpresa ¿Sorpresa? ¿Y qué mejor regalo que el amor de ella? Oye, a veces me das miedo Mira ¿Qué miro? ¿Pero qué? Al fin llegué, ¿dónde vas a llegar? ¡Gracias, Espíritus del Cielo! Esta historia continuará